La inseguridad ciudadana en la provincia de Ascope ha alertado a más de uno. Roma y el distrito azucarero últimamente ha sido golpeado trágicamente por el AMPA. El ex subprefecto de Casa Grande, Carlos Romero Chunque, indicó que la falta de trabajo en conjunto y la falta de liderazgo del alcalde de Roma estaría siendo la causa del incremento en la inseguridad ciudadana. Tal vez de desorden que ocurre todavía en el pueblo de Roma, ante ello creo que se necesita tener el liderazgo de la autoridad para poder tener un trabajo en conjunto con la autoridad también del distrito y la policía, la subprefectura, la misma fiscalía y que se trabajen conjuntamente para un poco bajarla o mitigar la situación de inseguridad que ahorita todavía se mantiene en su sobra al pueblo romano. Están pasando casi siete meses ya de inicio de gestión de todas las autoridades, ¿no? Distritales, provinciales y de los centros poblados menores. ¿Cómo podría usted evaluar la gestión que se viene utilizando en el tema del desarrollo socioeconómico en el centro poblado menor de Roma? Claro, aparte de que esto ya viene pasando los siete meses y no hay un cumplimiento a través de un rol de trabajo el cual muestra el alcalde cómo lo ha recibido y cómo va a seguir en su trabajo, en su labor de cuatro años dentro de la parte administrativa de la alcaldía o del municipio de Roma, creo que se requiere más que todo un orden estratégico el cual pueda ser coordinado entre todas las autoridades a las cuales todavía depende el centro poblado, como en ese municipio, la Municipalidad Distrital de Catarande, la que tiene que cohesionar y un poco compartir la parte presupuestaria para las obras que se puedan hacer o se puedan realizar en el centro poblado ya que son muy necesarias. Dentro de ellas, escuché al alcalde del distrito indicar de que, bueno, se están recuperando ya lo que eran los bienes que todavía pertenecían a la empresa de Catarande, es un punto que se requiere ya que no se puede presupuestar en obras mayores si es que no se tiene todavía los bienes en lo que es en favor de la Municipalidad del Distrito de Catarande. Si hablamos, amigo Carlos, si hablamos de inseguridad en todo el país y sobre todo lo que está sucediendo aquí en el centro poblado de Roma, ¿Roma cuenta aún con su teniente gobernador? Hasta ahora tengo conocimiento que no hay teniente gobernador, no hay quien viabilice y tome esa necesidad tan necesaria que es para el centro poblado, como te decía, lo que era de seguridad ciudadana porque tiene que haber alguien quien sea los ojos y oídos y lleve a la parte del gobierno ante el Ministerio del Interior, Isla de Llin, sobre lo que se necesita Roma. Creo que para esto se tiene que trabajar tanto el teniente gobernador como la Policía Nacional conjuntamente y el alcalde para poder un poco pedir la necesidad urgente, lo que es para Roma y entre ellos pues tiene que también saber las autoridades de mayor jerarquía, como es el general para que también tome acción y se necesite, ya que hemos tenido, se hubiera aprovechado en este mes pasado que se ha tenido acá a los de la INOES, también al cuerpo de la Policía, los Ternas que también vienen trabajando, han venido trabajando acá en el Distrito de Castrande. Creo que era necesario que se queden un mes más, pero que ya tomen la acción de trabajo para el centro poblado de Roma y creo que eso hubiese bajado la situación de inseguridad que todavía está viviendo el pueblo y se requiere. Para ello, ojalá que en lugar de tener esas discrepancias entre autoridades, se lleguen a tener un buen diálogo, una unión de poder conversar y poder unirse y buscar las mejores maneras para tener la solución de tal vez esta inseguridad que todavía se vive allí en Roma. Esperemos que las autoridades empiecen a trabajar en conjunto y articuladamente para ponerle un alto a estos actos delictivos que aqueja a la población de Roma. De lo contrario, el tema de la inseguridad ciudadana se podría desenfrenar y ya no sería novedad que se registre actos delincuenciales a diario.